Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a todas. Hoy les traigo un video y este video es un tutorial de maquillaje. Espero que se queden. Bueno, voy a comenzar con las cejas. Para eso voy a estar utilizando esta pomada de Anastasia. Voy a estar utilizando en el tono Teupo. Este es entre un color chocolate, un color miel. Es un color que apenas estoy tratando, pero me está gustando mucho. Bueno, en la cuenca voy a estar aplicando este color que me encanta. Voy a estar utilizando esta paleta que también esta es una de mis favoritas. Voy a estar utilizando la 35OM. Bueno, ahora vamos a pasar a aplicar el primer. Este es de la marca L'Oreal. Este es el Perfecting Base. A la hora de estarlo aplicando es súper suave, súper terso. Como base voy a estar utilizando esta de la marca NYX. De rubor o de blush voy a estar utilizando esta paleta de Morphe también que me gusta mucho. Esta es la 9D. Pasando con el iluminador voy a estar utilizando de Ofra. Este es el Rodeo Dry. Bueno, por último, para estar sellando todos esos polvos que estoy aplicando, voy a estar utilizando esta maravilla de Mount Jacobs. Este es el Coconut Setting Spray. Me encanta. Estoy enamorada de este spray fijador. Estoy súper enamorada. Esperen muy, muy pronto mi top 5 de mis selladores de maquillaje. Y por supuesto, este estará en mi top 5. Bueno chicas, esto fue todo por el día de hoy. Ojalá y que les haya gustado este look. Tenía mucho tiempo que no hacía un maquillaje dramático, pero súper, súper fácil. Ojalá y que les haya gustado mucho. Redes sociales aquí abajito en la caja de descripción. No se olviden darle like si les gusta este videíto. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Les mando besos. Bye.